Vas a matar, cometí un error, pero tú no eres Dios No me juzgues, tú no eres mejor No seas así Fue solo un beso que me dio Para el polvo a ti ni me gustó I'm sorry, lo siento Tienes un alto lamento Disfrido mis sorpresas, me muero si no estás Escucha mis llantos, te juro que no son a mal el sol Tengo un poco de compasión, perdóname ya Por favor perdóname, que esto no fue lo que tú viste Déjeme explicarle la situación Ella se besó con otro y es mi novia Los hombres que tienen los pantalones puertos esta noche Esta tarde, pero vamos a estar aquí hasta la noche ¿La perdono, sí o no? Sí Las mujeres, por favor, mujeres, me perdona Los hombres, por favor Las perdono Mujeres Creo que me tienes que perdonar No tengo ayuda hoy, no tengo ayuda Pero yo les voy a enseñar a los hombres que tienen los pantalones puertos ¿Cómo se hace? Tú primero No, no le puedes dar, te llamo a la policía Entonces Bárbaro Vienes y la sientas y te ríes ¿Ves? Qué linda No quiero verte más Me hiciste llorar Pagarás Tus esposas no van a dejar Deja de hablar Estúpida Cuéntame lo que pasó Sin disfrazarlo Ponerlo Eres tú una descarada Y créeme bien Que tú no vales nada ¿Cómo? Escúchale Escúchale Hasta que tengo Para ti Es difícil Perdonar Si te soy sincero Y después Tener que decir A ti te quiero Dime ¿Dónde quedará El amor del mono? Si cada vez que se entrega Se cae el suelo Es difícil Perdonar Si te soy sincero Y después Tener que decir A ti te quiero Dime ¿Dónde quedará El amor del mono? Si cada vez que se entrega Se cae el suelo Todos los latinos Con manos arriba Eso Y es Carlos Y es Carlos Pero lo que Es difícil Olvidar Lo que me has hecho No se santa Yo también Tengo defectos Acusaste Saliendo Y a desastres Ay, no te voy Por favor Perdóname Es difícil Perdonar Si te soy sincero Y después Tener que decir A ti te quiero Dime ¿Dónde quedará El amor del mono? Si cada vez que se entrega Se cae el suelo Es difícil Perdonar Si te soy sincero Y después Tener que decir A ti te quiero Dime ¿Dónde quedará El amor del mono? Si cada vez que se entrega Se cae el suelo Vete de mi casa Le cojo tu ropa Y no te quiero ver Por favor Perdóname Carlos Para los traficantes Juntos